Seguimos hablando de fútbol, pero también de seguridad. Mañana es el partido, el esperado primer partido de este mundial de nuestra selección nacional. Y para eso ya la policía de tránsito se prepara con un despliegue policial de cara a este encuentro que será a las 10 de la mañana. La fuente de la hispanidad y la avenida segunda serán puntos clave donde más se enfocarán los controles de alcohol al volante, el exceso de velocidad y el uso del teléfono mientras se conduce predominarán antes, durante y después del juego contra la selección.